¡Feliz inicio de semana! Para todos nuestros televidentes y cibernautas de CNS Noticias Buga, damos inicio a esta emisión que corresponde al 7 de septiembre de 2015. Mucha atención que durante el fin de semana se desarrollaron varios operativos por parte de las autoridades que dejaron como resultado la captura de dos presuntos homicidas. Con el acompañamiento policial de la regional número 4, en coordinación con la Policía Valle del Distrito y Estación de Policía Buga, se dieron contundentes resultados el fin de semana en la lucha frontal contra el homicidio, tráfico local de estupefacientes y otros delitos, tanto en la Ciudad Señora como en varios municipios del departamento, lográndose así la captura de más de 150 personas por diferentes delitos. En el barrio Alto Bonito se logró la captura en flagrancia de Jesús David Sánchez Benítez, alias Caballo, por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Alias Caballo actualmente dinamizaba una confrontación armada en contra de alias El Pavo por la búsqueda de la hegemonía del tráfico local, hechos que generaron el aumento de homicidio en la jurisdicción. De igual forma, habría retomado las actividades criminales que manejaba el ya capturado alias Monacho. En un segundo procedimiento, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del municipio de Bugá logró la captura en flagrancia de Kevin Lozano Delgado, alias Tortugo, sindicado de homicidio y de tráfico local de estupefacientes y quien, al parecer, está relacionado con las vendetas entre las bandas delincuenciales que se disputan la comercialización de alucinógenos en esta municipalidad. Es de resaltar que este delincuente fue capturado cuando portaba un arma de fuego tipo pistola Walter P-99, calibre 7.65 con 7 cartuchos. Alias Tortugo, según las informaciones, presenta varias anotaciones por varios delitos y en la actualidad tiene detención domiciliaria. William Hortado Loaiza, CEN, Noticias Buga. De nuevo, Buga vuelve a ser sede de grandes eventos deportivos. Durante el fin de semana se desarrolló el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia. Durante el evento, se eligió a los mejores exponentes de este deporte. Durante los días 5 y 6 de septiembre se cumplió en Buga el Campeonato Nacional de Potencia. Entre los participantes fue seleccionada a las 17 personas que representarán al país en el Campeonato Mundial. Fueron varias delegaciones, entre ellas la delegación del Atlántico, Cesar, Rizaralda, Quindío, Valle y Cauca. Aproximadamente, en todas las delegaciones, un promedio de 42 mujeres femeninos y 45 hombres en todas las delegaciones a nivel nacional. Este es un selectivo para el Campeonato Mundial observado en Portugal. El equipo lo conforman ocho levantadoras femeninas y nueve levantadores masculinos. En Colombia, el levantamiento de potencia es un deporte relativamente nuevo. Sin embargo, cada vez ganan más adeptos. Siempre me han gustado los deportes de fuerza. Yo hacía levantamiento de pesas olímpico y debido a una lesión que tuve en el 2005, me retiré. Y ahora hace aproximadamente unos cuatro años, llevo haciendo levantamiento de potencia. Bueno, el levantamiento miro, los máximos, yo hago 860 kilos en total y la mira es llegar a unos 900 kilos. Soy uno de los que más hace pesos en Colombia. Buga se ha convertido en potencia en este deporte. Es así como en las últimas competencias, las personas que han representado a la ciudad, el departamento y al país han obtenido excelentes resultados. En el pasado, por ejemplo, cuando se sacó para la Selección Colombia de Suramérica, tuvimos siete representantes. En el suramericano obtuvimos tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Solo un deportista no se nos quedó sin ganar una medalla, pero fue muy buena. El campeonato en el que participaron deportistas de todo el país que buscaban un cupo para integrar la Selección Colombia de potencia se cumplió en el Coliseo de la Calle Sexta, Armando Moncada Campuzano. Desde este domingo se dio inicio al Festival de Valores que organiza la institución educativa Narciso Cabal Salcedo. Sobre el tema nos habla la rectora de la institución y también la coordinadora del grupo Gestores de Paz. Estamos en la semana del Festival de Valores que es el acto central del proyecto Gestores de Paz. Los chicos disfrutaron de una kermes donde hubo integración familiar y toda la semana va a haber actividades como expo creatividad, talent show, la exposición de trabajos de investigación realizados por los chicos, emprendimiento, diferentes actividades donde se integran todos los estamentos de la comunidad educativa, pero el principal objetivo es que los estudiantes dentro de esa formación integral aprendan a convivir armónicamente. El próximo miércoles tendremos el gran desfile de comparsas por las calles de Buga saliendo de aquí del Narciso Cabal Salcedo a las 8 de la mañana y terminando en el Parque Cabal. El jueves tenemos celebración de colombianidad y el viernes la muestra empresarial y el talent show aquí en la institución educativa. Los invitamos cordialmente, los esperamos con los brazos abiertos para que sigan compartiendo con nosotros este Festival de Valores y Semana por la Paz. Los invito a la primera pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. Mi discapacidad no es incapacidad. Teatro, danza, música, poesía y exposiciones de obras artísticas en el primer congreso y cuarto festival de artes para personas en condición de discapacidad. Teatro Municipal de Buga, septiembre 17 y 18 de 2015. Organiza Corporación de Arte Magenta. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Se está escribiendo una nueva historia, con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas, ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Superservicios. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A. E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Vital. Odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital. Odontología estética integral. Calle Sexta número 1636. Teléfono 238-8520. Vital. Odontología estética integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga. Juriscop. Cotra en Buga y Copservia Andina. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes. Carrera 15-784. Teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. La Escuela de Formación Deportiva Semillero celebró sus primeros 13 años de servir a la comunidad, en especial a los niños y jóvenes de Guadalajara de Buga. Con un ciclopaseo se dio inicio a la celebración del cumpleaños número 13 de la Escuela de Formación Deportiva Semilleros, antes Escuela de Fútbol Semilleros del Norte. Y fue desde el año 2002 que nació la idea de brindar recreación a los niños del sector norte de la ciudad a través de un balón. Y hoy son 13 años que como su nombre lo dice de formación, de formación integral a cada uno de sus alumnos, de sus deportistas, brindándoles ese apoyo día a día, acompañándolos en los entrenos, en las competencias y hoy hemos visto los resultados de esta Escuela de Formación. El ciclopaseo recorrió las principales calles del norte y se extendió hasta el centro y sur de la ciudad. Durante estos 13 años son muchos los deportistas que han pasado por la escuela, la cual ha recibido el respaldo del concejal José Lubiardo Valencia. Vamos a seguir trabajando, voy a seguir apoyando esta escuela y voy a seguir apoyando y voy a trabajar muy fuertemente por ese escenario deportivo tan importante para los jugueños como es el Polideportivo del Norte. El acto central se cumplió en el Parque del Jardín, donde hubo la presentación de artistas que con sus cantos engalanaron la celebración del cumpleaños de Semilleros. Igualmente, la familia Roldán exaltó a quienes han dejado en alto el nombre de la institución y del municipio en los torneos recientes, tanto municipales como nacionales. Fue así como chicos y grandes, acompañados por sus padres, disfrutaron de una tarde llena de alegría, música, artista, refrigerio y medallas. ¡Feliz cumpleaños! William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Terminó la primera Copa de Microfútbol Luis Eduardo Domínguez, que se cumplió en las canchas del Hospital Divino Niño. El torneo de Microfútbol Luis Eduardo Domínguez Castillo, categoría libre, se disputó en la rama masculina y contó con la participación de varios equipos de la ciudad. Al final del torneo, estas fueron las posiciones. Campeón, Urbanización Los Rosales. Segundo lugar, Barrio Jardín. Tercer puesto, Urbanización Uninorte. Cuarto lugar, Barrio José Eliezer Gaitán. Goleador del torneo, Jonathan Betancour del Barrio El Jardín. Y la vallama vencida fue para Urbanización Uninorte. El torneo contó con el respaldo de la Administración Municipal, el Hospital Divino Niño, representante de la Asociación de Usuarios de la Empresa Social del Estado y presidente de la Junta de Acción Comunal, Sector 5. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buca. El candidato a la alcaldía por el partido de la U. Francine Cano Ramírez recorrió algunos de los establecimientos comerciales ubicados en el norte de la ciudad. Allí, el candidato aprovechó para dar a conocer sus propuestas de fortalecimiento al comercio. Los comerciantes visitados por el candidato a la alcaldía, Francine Cano Ramírez, conocieron las propuestas de fortalecimiento al comercio que ofrece su plan de gobierno y los beneficios para los propietarios de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a apoyar el comercio, vamos a apoyar a los empresarios, vamos a apoyar todas estas microempresas que son tan importantes para la ciudad, vamos a tener un banco de proyectos para las mujeres, para la iniciativa de la mujer, poderse auxiliar con recursos del municipio y del departamento. También vamos a tener un banco de proyectos para los jóvenes en la Dirección Municipal de Juventud que vamos a crear en mi gobierno para que haya programas de empleo, de emprendimiento para nuestra juventud. El candidato a la alcaldía por el partido de la U expresó su apoyo a los comerciantes de la ciudad, entre ellos la creación de un banco de proyectos para la mujer con el que se busca generar mayores oportunidades de empleo para vuga. Tenemos que asignar recursos precisamente del municipio, recursos propios y recursos del departamento y buscar también el recurso del Fondo de Emprendimiento Nacional, porque es que la ley de emprendimiento es para toda Colombia y ese fondo, ese banco de iniciativa de proyectos de la mujer, van con iniciativas de proyectos de los jóvenes, debe existir desde hace muchos años, pero lo vamos a crear en nuestro gobierno precisamente para darle apoyo a esas iniciativas importantes para que se creen empresas, se creen microempresas, apoyando precisamente la ley del emprendimiento en Colombia. El aspirante al primer cargo del municipio afirmó que estos proyectos eran financiados con recursos propios, recursos de la nación y de cooperación internacional. Francinet Cano agradeció a los comerciantes por el apoyo que le han brindado. Los invito a una segunda pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. El primer colegio en el índice sintético de calidad educativa como nueva categorización del Ministerio de Educación Nacional. Amplias zonas campestres, aulas especializadas que posibilitan aprendizajes significativos, énfasis en inglés, biología, pensamiento geométrico aleatorio y actividades lúdicas sin costo adicional. Liceo de los Andes Funed, educación de calidad puesta al servicio de la región. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co. Meganet te conecta. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Gracias por continuar con nosotros. La candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que es importante fortalecer las competencias en bilingüismo en los niños y jóvenes del Valle del Cauca. Ese será uno de sus principales objetivos durante su gobierno si es electa el próximo 25 de octubre. Datos oficiales señalan que más del 60% de los estudiantes del sector oficial en el departamento no alcanzan ni siquiera los niveles mínimos de conocimiento del idioma inglés. Por eso es necesario que la educación bilingüe se convierta en una política pública. Para nosotros sería un valor agregado que en el Valle los estudiantes tienen la posibilidad de mejorar sus niveles de inglés. Si se le apuesta a avanzar en ello, sería de gran avance para la educación pública estatal. Para la candidata Dilian Francisca Toro, el bilingüismo se debe implementar en todas las instituciones educativas oficiales del departamento, haciendo énfasis en los estudiantes de grados 10 y 11 para lograr que se gradúen con un nivel intermedio de inglés. La política tiene que ser para todos los jóvenes desde niños, desde que están en preescolar, pero hacer un plan de choque que tiene que estar en el décimo y once. Son dos años en donde van a ser cuatro horas extracurriculares y en dos años van a salir bilingües en donde van a poder trabajar como personas que pueden desempeñarse muy bien en el idioma inglés. Romper la barrera del idioma es una de las principales apuestas de la candidata Dilian Francisca para hacer del Valle del Cauca una región con más y mejores oportunidades de empleo, competitividad y desarrollo. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNC Noticias Buga. Los invito para que estén pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta pronto. Gracias por ver el video.